Compañeros, qué gusto poder saludarlos a ustedes y por supuesto a todos los televidentes de Sonson TV Noticias. En los deportes del día de hoy queremos contarles las buenas noticias del deporte sonsoneño y el tenis de mesa es protagonista. Bien posicionado sigue Sonson en el tenis de mesa regional y departamental, gracias al buen proceso que continúa entregando triunfos en diferentes categorías, en Copas Oriente y torneos departamentales. Donde hemos tenido muy buenos resultados en los últimos 15, 20 días, a lo largo de todo el año, y del año pasado venimos con una racha de buenos resultados, gracias a Dios el trabajo que se viene realizando, pero en estos últimos 20 días hemos tenido una buena cosecha de medallas para nuestro club de tenis de mesa. El pasado 26 de mayo estuvimos en el municipio de Río Negro, en la Copa Oriente de tenis de mesa, donde tuvimos dos campeones, dos subcampeones y dos tercer puestos, que es un logro muy importante porque es una copa donde se encuentran los mejores deportistas de Antioquia. Y esta semana, el pasado domingo, estuvimos en el departamental de Interclubes, que lo realiza la liga de tenis de mesa de Antioquia, donde fuimos a participar con dos deportistas y uno de ellos quedó campeón en la categoría subonce masculino. Bueno, en la Copa Oriente, en el Retiro, que es un campeón en equipos, y en Río Negro, que es un campeón en dobles. Bueno, yo los invito a que participen del tenis de mesa, que es un sano deporte y muy buen deporte. Además de los buenos resultados, es de resaltar que, gracias a ellos, varios deportistas sonsoneños ya integran a la Selección Antioquia de este deporte y se destacan en competencias nacionales. Y luego tuvimos la participación el día lunes y martes de dos de los integrantes del club de tenis jugando para la Selección Antioquia, que eso es otro logro importantísimo para nosotros como club, para mí como entrenador y para el grupo de padres de familia, que son los que apoyan este proceso, que dos de nuestros deportistas estén jugando para la Selección Antioquia, que es algo como increíble para un deportista sonsoneño, que ya tenemos a Jessica jugando para la Selección Antioquia y la Selección Colombia, tener dos deportistas en Selección Antioquia es un logro demasiado bueno para nosotros. Cabe resaltar que tenemos un niño que apenas tiene nueve años, Juan Manuel Piñeros, en la categoría subonce y sub trece, ya está jugando dos categorías. Entonces eso es muy, muy importante. Y ya hizo un campo que fue el último campón departamental que tiene los Juegos Escolares, que es del municipio de Solzón, que es del club de tenis de mesa, pertenece al club de tenis de mesa. Ese niño también está participando para la Selección Antioquia de tenis de mesa.